Tráigame el té de droga, estos han venido a volar, ¿o qué? Good evening, Mesa, how are you? How are you? Oh, yeah! Esto está romperazo. ¿Qué has comido? ¿Señorito, dime? Oh, yeah! Vamos a dialogar un poquito con los keys. No le puedo creer a este... Usted es el hombre de la lengua, saque su lengua, por favor. Ay, está bien esa lengua. Qué horrible. Vamos a entrevistarlas esta noche. How are you here? Inmaculada Concepción. Oh, yeah! No, no, hombre. Está sucido este hombre. Por favor, me paren el té de aquí. Por favor, voten. ¿Qué es eso? Rompo a Marca. ¿Qué lengua querías hablar? English, oh, yeah! Oh, yeah! Reyes, salviétenos. Sin más preámbulos, guíen la Inmaculada Concepción. Con ustedes, el aplauso. Gracias a la promoción quinto año del Grupo Keys. ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos ansiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!